En una rueda de prensa ofrecida en la tarde de ayer, la Comisión Investigadora del Ministerio Público y la Policía Nacional ofrecieron detalles de la muerte del dirigente Mario Vladimir Lantigua Valdera. Arrojada por las investigaciones, la información de que el disparo, según la vida del dirigente popular, fue realizado desde una escopeta de fabricación casera. Hoy, franco-maforizanos opinan al respecto. Si ellos se avanzan en esa investigación, que ellos dicen que fue con la chilena, ellos saben lo que están haciendo. Porque ellos no son locos, seguro. Ellos tienen que dar una versión concreta para que el pueblo quede conforme. Eso es lo que ellos dicen, pero el FIPO dice otra cosa. O sea, que yo mismo no digo que estoy de acuerdo ni de desacuerdo. Yo estaba viendo la televisión anoche, me di cuenta que había una comisión ahí, que lo investigaron bien en el caso. A mi entender, pienso que no es correcto. Deben investigar bien, investigar bien, para llegar a una conclusión bien. Bueno, ellos examinaron las armas de los policías que estaban y dicen que fue de una chilena que el suceso sucedió así, que no fue arma de la policía. Recordamos que en la mañana de hoy, el Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, ofreció una ruta de prensa en donde rechazaron la presión dada por el Ministerio Público. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.